Hola, feliz presente. Yo soy Cintia Angelical y estamos en la sección sueños y mensajes. Vamos a hablar el día de hoy del sueño, que significa soñar con una mudanza, que tú te estás cambiando de casa, departamento, lo que sea. Significa viajes. Esas son las mudanzas. Algo viene, algo estás por vivir, un viaje se acerca, algo que tú tienes ya planeado o que va a llegar a tu vida. Así que si estás soñando con mudanza, es porque estás próximo a viajar. Disfrútalo mucho. Nos vemos en el siguiente sueño.